Sé que estaba escrito que me uniera a ti Antes que existiera el mundo, tú eras mi destino Y yo me entregué cuando nos besamos por primera vez Y noche tras noche, casi sin querer, fui olvidando mi pasado Me enredé en tu cuerpo, me perdí en tu piel Te encontré en Jerusalén Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom, Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom Tanto te quería que llegué a olvidar el fantasma de la guerra Y un día llorando no pude elegir Entre una bandera y mi amor por ti Al besar tus labios antes de partir Tú temblabas en mis brazos No podré olvidar el fantasma de la guerra No podré olvidarme que ese atardecer me perdí en Jerusalén Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor pasó Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor pasó Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó Shalom